con directo nuevamente en directo nuevamente en directo vuelva así es así es así es guau guau pues bueno en la mañana está viendo un vídeo de un vídeo que me recomendó el mismísimo facebook y la neta lo estaba viendo y me está haciendo una mamá o sea el chile sin exagerar está haciendo la mamá si esta madre real los demás está haciendo la mamá pero la neta quiero que lo veamos juntos porque me lo vi un poquito antes de la mitad creo y lo que quiero hacer es reaccionarlo aquí en directo y pues que salga un vídeo de esto porque no porque ya si me sale copy pues ni pedo que se queden los derechos del bob y crack mal de verga pero quiero verlo esta madre de que este jugador de minecraft es buscado por la policía del mismísimo señor bob y crack ok lastima que los vídeos no se pueden poner en modo oscuro pero pues ni modo vamos a tener que reaccionar así con todo el pinche brillo en la jeta güey vamos a reaccionarlo güey en 3 2 1 este chico es clark y estuvo viviendo en florida en el clark de emilia clark una inmigrante rusa de acuerdo a un documento público su padre vive en indiana desde los 10 años de edad cla... esperate güey menudo momento en el que se me ocurre grabar esta mamá... me estoy cagando... ya vengo quieres saber algo pancho? te detesto hablando de cosas surrealistas hola chris dejando de lado que sea de minecraft a mí me realmente me 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 da como de qué pedo por qué por qué por qué por qué la pichu policía va por este pendejo porque este chico pero bueno vamos a verlo ya desde los 10 años de edad clark era un aficionado de los videojuegos y que pasaba horas frente al ordenador jugando a minecraft según sus amigos señalaron que era para poder escapar de sus problemas familiares pues cuando él tenía sólo 7 años de edad es adoptado y divorciaron no sabemos con certeza cuál era el conflicto familiar que clark tenía en casa pero se sabe que no era del todo sana clark tenía pocos amigos pero uno de los amigos que hizo en internet se llamaba shio shio dijo textualmente se enojaba muchísimo era muy poco paciente güey tú qué esperas de un juego que entras para jugar relajarte tranquilo tras un puto server güey no sé juegos destruir nexus juegos del hambre güey de repente ves un vato con full diamante volando güey con una espada de filo 5 y te matan un segundo güey tú no te enojarías güey la neta seme sincero tú no te enojarías puedes abrir mamá güey tú quieres jugar tranquilo güey te llega un pendejo en creativo güey se sabe que el adolescente tenía un temperamento explosivo y que además como explosivos y tiene un filtro de conejitos en los cachetes por favor sus relaciones eran siempre tóxicas clark tiene una cuenta premium de minecraft llamada open un nombre bastante curioso pues en español significa abierto este jugador posee la capa de la main con 2016 clark también tenía otra cuenta llamada open hcf esta adolescente le encantaba jugar a hardcore factions y decidió crear un canal de youtube para poder compartir las partidas de su hardcore faction ojito siguió bastante popularidad obteniendo algunos miles de seguidores pero poco tiempo después a la edad de 15 años clark se empezó a ser conocido en las redes pero no por youtube sino por estafar a gente no amigo estafaba niños de 11 güey estafaba niños de 11 con skins güey consistía en fingir que vendía nombres de usuario de minecraft atractivos por ejemplo cuentas og pero cuando los usuarios le pagaban a clark por estas cuentas clark simplemente desaparecía bloqueando a los usuarios también estafó con muchas capas de minecraft pues él según afirmaba que tenía códigos para poder canjear las pero todo era un engaño y él ganaba bastante dinero de esto veamos el siguiente testimonio me estafó un poco de dinero cuando yo era apenas un niño afirmó colby mitz de 19 años un jugador de minecraft que asegura güey colby mitz 19 años de que clark le robó 50 dólares en el año 2016 cuando le ofreció vender una capa digital para su personaje de minecraft que nunca nunca entregó es obvio güey pero existen más testimonios de estafas por parte de clark como por ejemplo cuando clark puso en venta su propio jugador de minecraft pues como vimos anteriormente va a comprar esa mamada güey quién va a comprar esa mamada güey es como si yo vendiera mi canal güey quién lo va a querer güey nadie me conoce a la verga güey no conoce ni el de los de la esquina a la verga su nombre era muy atractivo y un estudiante de 21 años llamado nick se interesa 21 años este pendejo yo lo compro yo lo compro ay cabrón eh no es cierto estoy jugando güey no no se vende no se vende güey no se vende cálmense verga y yo que pensaba que estafar a uno de 19 por 50 dólares es una pendejada ahora me vienes a estafar uno de 21 por 100 güey no 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 empezó en comprar esta cuenta de usuario por lo tanto intercambió varios mensajes con clark por medio de skype y clark le dijo que su nombre de usuario estaba a la venta por 100 dólares por lo que nick decidió pagarle esos 100 dólares por el nombre de usuario pero cuando le pagó a clark clark lo bloquea y nick nunca tuvo su cuenta de minecraft y cuando entrevistaron a nick el dijo de ninguna manera debí de hacerlo porque debería haber confiado en ese tipo no se güey lo mismo me pregunto yo osea yo también me pregunto lo mismo güey te están ofreciendo una pinche cuenta que se llama open güey con un skin de winnie puu con cubrebocas güey no mames güey comprable osea dos mil pesos güey te metieron en la riata dobladísima güey pero las estafas de clark no se terminan aquí pues otros jugadores es que ahora estafó un vato de 24 años por 150 dólares vendiéndole una mano de creeper y eso que los creepers no tienen mano yo no le pido la tarjeta de crédito mi map para meterle 5 pesos al free fire con un usuario llamado open exactamente el mismísimo clark como puedes ver clark se dedicaba a estafar a jugadores de minecraft y también se sabe que clark no iba al colegio pues él estudiaba desde una escuela en línea al estar estudiando en línea él tenía mucho tiempo de estafar a gente y se sabe que él ganaba más de 5 mil dólares mensuales eso equivale a más de 100 mil pesos mexicanos y a su corta edad estaba así 100 mil pesos mensuales por estafar a niños pendejos que quieren capitas para el minecraft y no niños estafó uno de 19 y uno de 21 quien chingado sabe si de un pinche don de 48 güey nadie lo sabe güey la fortuna pero las estafas que hacían internet era solo el comienzo de la historia de clark las estafas de clark desde minecraft evolucionaron y llegaron a fortnite y después a las criptomonedas en este momento clark abandona los estudios y es aquí donde se dedica a tiempo completo a las estafas por internet clark se metió a comunidades de... sin embargo fue expulsado por los moderadores porque no pagaba los bitcoin que había prometido logrando estafar a varios usuarios con transferencias falsas y si bien los moderadores lo expulsaron de todas las comunidades de criptomonedas pues esto ya era tarde debido a que él había conseguido contactos de ciberpiratas muy grandes y ahora siendo parte de un grupo peligroso de ciberpiratas clark logró hackear cuentas de usuarios de criptomonedas robando los teléfonos celulares y accediendo a estas cuentas incluso el joven clark y sus compañeros ciberpiratas se apoderaron de la cuenta de criptomonedas del inversionista Greg Venet consiguiendo más de 100 ahí está lo que te digo una cosa es estafar a un vato por una capa por 50 dólares mil pesos va otra cosa es estafar a un vato de 21 años por una cuenta de mierda que se llama Open 100 dólares 2000 pesos no pasa na ahora un pinche don de cuarenta y tantos y le quita su cuenta bancaria a que punto vamos a llegar clark tiene 15 años tiene 15 años el morro 164 bitcoins teniendo un valor aproximado de más de 856 mil dólares que hoy en día se traducirían como 1.8 millones de dólares obteniendo en ese momento más de 17 millones de pesos mexicanos 17 millones de dólares siendo todavía menor de edad se despidió de su antiguo departamento para poder mudarse en uno mucho más lujoso en un complejo de condominios en Tampa a ver a ver a ver el vato aún siendo menor ojo que dio detalle en eso we se mudó de su casa a una puta mansión en pocas palabras mi pregunta es en qué puto país lugar del mundo llega a un niño menor con 17 millones de pesos y te dice ¿sabes qué? quiero esta casa y tú se la das el vato ocupa papeles ocupa certificados ocupa ser mayor de edad primero que nada o sea si el vato está siendo buscado por la policía no debería ser el morro si esto fue posible es gracias a su mamá o a su papá entonces los que van a ir a la cárcel son sus papás we porque es una pendejada we además ¿dónde va y cae ese dinero? el morro debe tener una tarjeta de crédito no sé cómo no sé cómo funciona en Estados Unidos no sé cómo funciona en otros lados del mundo esto de la tarjeta de crédito no sé si te la dan a los 15 no sé si te la dan a qué puta edad pero a ver no puedes tenerlo ese dinero cómo te va a llegar y luego te llega a altas cantidades el banco ya debe ponerte ojo cabrón cómo hace para escapar del SAT también tenía una costosísima habitación gaming un balcón muy lujoso y varios de sus vecinos dijeron que se le podía ver conduciendo un cámate ya está mamá ya está mamá ya tiene 15 años el morro tiene 15 años el morro con un puto carro no un BMW un BMW un pichimorrito de 15 años con un BMW blanco además en una de sus cuentas de Instagram que hoy en día están retiradas se le podía ver con tenis de diseñador con costos muy elevados los tenis te lo acepto pichigushi más marca maculera que la verga o estas pi hombre güey no me vayan a afunar me vale verga pero es neta es la realidad está en zarra la marca incluso un joyero de la élite del rap lo saludó en Instagram con una fotografía que mostraba que Clark se había comprado un Rolex con gemas incrustadas es increíble como un joven de 15 años empezó estafando desde el videojuego de Minecraft yo tengo dos BMW un Mercedes y cuatro Porsche un Jeep a ti te lo acepto te creo más a ti que tengas eso que este vato cuántos años tienes tú en día con cuentas y capas falsas logrando llegar hasta Fortnite y evolucionando hasta las criptomonedas bueno no sé cómo tienen el sistema ya para comprar cosas pero bueno un pinche niño a 14 años ya puede tener una esposa hijos y una casa cuando a mercados financieros Clark estaba viviendo una vida que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos una vida de millonarios siendo tan solo menor de edad pero la historia de Clark nos deja una gran enseñanza y es que si vas a jugar con fuego te vas a quemar pues en este momento la vida multimillonaria de Clark se desmorona por completo no ahora resulta que este vato es narco no mames le va a meter un cagadón Clark le estafó y además extorsionó robando cientos de miles de dólares él contactó a el servicio secreto de los Estados Unidos las autoridades empiezan a investigar a Clark investigando todas las pistas posibles para poder llegar hasta Clark pero en el mes de abril el servicio secreto empieza a confiscar todos los bitcoins del joven Clark quedándose sin absolutamente nada de dinero en criptomonedas el servicio secreto llamó al inversionista quien le habían robado los 160 bitcoins y le comentaron que habían recuperado 100 bitcoins de su cuenta sin embargo también le dijeron que no podían arrestar al responsable porque menos a que era un joven menor de edad la policía solo confiscó 100 bitcoins y no se sabe qué pasó con los 60 bitcoins restantes tampoco se los gastó capturaron a los amigos ciberpiratas de Clark aquellas personas que lo ayudaron a robar los bitcoins es que a ver después o sea a los 14 años si puedes comprarte casa y todo lo que tú quieras pero no puedes ir a la cárcel o sea si la edad legal ya es después de los 14 y no puedes ir a la cárcel es un poco ¿Quieres saber algo Pancho? te detesto ojito a ver no encuentro yo la manera en la que el morro la manera en la que el morro pueda haber entrado con todo ese dinero a su casa o sabes qué decirle a su mamá me voy a ir a la verga me voy a comprar una casa ¿y dónde sacas tanto dinero tú sin estudios chamaco huevón? está fujente jefa y la violo a este vato me lo imagino como el Timmy Turner güey de que tenía todos sus pinches deseos acá y lo llevaba por media sala y sus jefes nomás le preguntaban ¿de dónde sacaste eso? de internet recordemos que Clark no podía ser arrestado porque era menor de edad pues tan solo dos semanas después de confiscar todo el dinero de Clark Clark no se detuvo todo lo contrario esto fue la chispa que detonó su más grande locura Clark empezó a elaborar uno de los planes más malignos que tenía el joven en tan solo pocos días logró conseguir su más macabro objetivo hackear las cuentas de Twitter más poderosas de todo este planeta Clark junto a sus amigos ciberpiratas y hackers lograron entrar a los sistemas de la red social Clark logró estafar a la cuenta de Bill Gates colocando un mensaje de criptomonedas también logró hackear a la cuenta de Apple oficial también logró hackear a Barack Obama la cuenta del famoso rapero Kanye West incluso al mismísimo Elon Musk pero también logró hackear al presidente actual de los Estados Unidos Joe Biden Clark si estás ahí todo bien todo bien perdóname Clark enfrenta cargos como fraude organizado fraude de comunicaciones robo de identidad y piratería finalmente Clark fue arrestado por el Clark Jajaja SDI junto a dos responsables más pues hoy su condena es de tres años dime aquí abajo en los comentarios te parece poco o mucho tres años esta gran historia no se tres años chau chau Gracias por ver el video.